Que bonita te ves cuando sale la luna Esta noche ninguna está más linda que tú Soy un loco tal vez, quiero que Dios nos una Hacer una fortuna, dejar la multitud Tu papá te dice que yo no soy buen tipo Y está claro que no sabe lo que siento por ti Estás en cada cicatriz que he provocado solito Es que no paro de pensar en qué juego nos metí Y ahora tengo tiempo para admirar todo lo que jamás te supe dar O lo que no quisiste recibir por mucho que fuera Y es que a veces las cosas son así Uno se encuentra para despedirse Lo más difícil de llegar es irse de un lugar que quieres Que bonita te ves cuando sale la luna Esta noche ninguna está más linda que tú Soy un loco tal vez, quiero que Dios nos una Hacer una fortuna, dejar la multitud Pa' mudarme contigo, donde no se escuche el sonido De los besos que nos vivimos estoy convencido Porque no sé cuánto has dolido Quedarme a tu lado dormido Te amo sin motivo, vivo buscando el efectivo Convido cuando lo consigo, si bien no te sigo Por vos me he ganado enemigos Y algunos amigos perdidos